Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor mío Jesucristo, Rey eterno, Dios y hombre verdadero, mírame con amor, pues quisiste hacerte hombre para morir por nosotros. Escúchame, pues espero en ti. Ten compasión de mis pecados y miserias, tú que eres fuente inagotable de amor. Te adoro, Señor, porque diste tu vida en la cruz y te ofreciste en ella como Redentor. Por todos los hombres y especialmente por mí. Adoro, Señor, la sangre preciosa que brotó de tus heridas y han purificado al mundo de sus pecados. Mira, Señor, a este pobre pecador, creado y redimido por ti. Me arrepiento de mis pecados y propongo corregir sus consecuencias. Purifícame de todas mis maldades para que pueda recibir menos indignamente tu sagrada comunión. Que tu cuerpo y tu sangre me ayuden, Señor, a obtener de ti el perdón de mis pecados y la satisfacción de mis culpas. Me libren de mis malos pensamientos. Renueven en mí los sentimientos santos. Me impulsen a cumplir tu voluntad y me protejan en todo peligro de alma y cuerpo. Amén. Crea un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Crea un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, y te glorificamos, oh Señor de los milagros, Padre, hermano, y amigo nuestro bondadoso, en unión con vuestra Santísima Madre y Señora nuestra, la Virgen de los Dolores por los siglos de los siglos. Oh amadísimo Señor de los milagros, que por suma indecible bondad y para darnos una prueba de vuestro infinito amor hacia los hombres, habéis querido morir pendiente de esa cruz, después de haber padecido los más crueles tormentos, y haber derramado toda vuestra preciosa sangre, en rescate por nuestras culpas y pecados. Enos aquí, postrados ante vuestras plantas adorables, para acompañaros en vuestros cruelísimos martirios, daros una muestra de nuestra tierna compasión, por vuestros dolores indecibles, y profesaros nuestro sincero amor y nuestra profunda gratitud, por tan costosa redención. Venimos Señor a meditar en vuestra pasión dolorosísima, durante este santo novenario, y a presentaros humildemente nuestras plegarias, con la más segura confianza de que seremos escuchados. Dios, sí Señor y Dios nuestro, amadísimo Cristo crucificado, por esa corona de espinas que taladran vuestras sienes y atormentan vuestra santísima cabeza, por esos clavos que traspasan vuestros pies y vuestras manos adorables, por esos tantísimos azotes que hicieron de vuestro cuerpo, sacrosanto, una sola llaga, por esa hiel y vinagre que amargaron vuestra lengua, por esos insultos y blasfemias que hirieron cruelmente vuestros purísimos oídos, y lastimaron vuestra delicadísima alma, por esa lanza que rompió vuestro costado y abrió vuestro divino corazón, por esas tres horas de espantosa agonía, por vuestras últimas palabras y vuestro último suspiro, perdonad nuestros pecados y escuchad las plegarias que venimos a presentaros a vuestros pies ensangrentados. Os lo pedimos por los méritos de vuestra madre dolorosa, cuya intercesión no podéis desentender, porque es madre nuestra y auxiliadora de los hombres, oh madre de los dolores, abogada nuestra, dilectísima presentada a vuestro hijo crucificado, nuestro dolor y constricción, nuestra compasión y nuestras lágrimas y las súplicas que le hacemos en esta novena, para gloria suya y bien nuestro. Amén. Ya ha sufrido el maestro adorable el tormento del sudor de sangre en el huerto de los olivos, la noche ha sido de agonías infinitas y de padecimientos atroces después del beso traidor de Judas. De tribunal en tribunal le han llevado para que un juez inícuo le condene a muerte de cruz. Pilato le hace azotar tan cruelmente que su cuerpo es una sola llaga. Tantísimos azotes han caído sobre sus espaldas y la sangre corre profusamente. El atroz martirio se ha extendido en todo su cuerpo hasta no quedar en él parte sana, según la expresión del profeta Isaías, lo mismo que muchos se horrorizaban al verlo porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Es que han puesto sobre su cabeza una corona de punzantes espinas que taladran sus sienes y le causan dolor tan vivo que llora lágrimas de sangre. Así llegado coronado de espinas y atado, el divino Nazareno es llevado a la plaza de Jerusalén donde sentado en su trono. Le aguarda Pilato para sentenciarlo a muerte de cruz. El divino Cordero escucha la sentencia fatal y la acepta con amor de entrega generosa. Le presentan entonces la cruz para que la eche sobre sus hombros y cargue con el peso del pecado de la humanidad. Vedle cómo se abraza amorosamente con ella. La besa con indecible ternura y sus lágrimas son de humilde aceptación. Se empieza a culminar el hecho grandioso de la redención. Sin embargo, Él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, pero eran nuestras rebeldías las que lo traspasaban y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien y con sus heridas no sanó. Carga la cruz sobre sus hombros y empieza la subida al Calvario donde va a morir crucificado por nuestro amor. Aquí se hace la petición con gran fe firme y convicción y seguridad en Dios. Siguen unos momentos de silencio, de profunda confianza y seriedad. Oremos. amorosísimo Señor de los milagros que por puro amor al hombre y para librarle del pecado y de la muerte eterna merecida por Él habéis querido ser sentenciado a muerte de cruz. Dignaos escuchar mis ruegos. Mi vida, Señor, está llena de pecados y de imperfecciones y me atormentan mis miserias y enfermedades. Vos solo, mi Dios, vos solo podéis lavar mis iniquidades dejando caer sobre mi ser dolorido siquiera una gota de vuestra preciosa sangre. Vos solo, mi Dios, vos solo podéis atender a mis muchas y grandes necesidades y aliviarme de tantas penas y dolores como padezco en este valle del llanto y del dolor. Vos solo, Señor, vos solo, que nos habéis amado hasta entregaros a la muerte por nosotros y en quien nos ha sido dada todas las cosas por el Padre celestial. Vos solo, Señor, vos solo podéis remediar la necesidad que vengo a depositar a vuestros pies divinos. He amadísimo, Señor de los milagros, dirigidme una mirada de compasión y escuchad benigno mi oración. Amén. Después de tres dolorosas caídas con la cruz en la calle de la amargura, después del más amargo encuentro con su Madre Santísima, con la piadosa mujer Verónica y con las santas mujeres. Ayudado por el sirineo, llega Jesús al Calvario, de rodillas y con las manos juntas sobre el pecho. Levanta los ojos al cielo y ofrece de nuevo a su Padre el sacrificio de su vida para salvar al mundo. Entretanto, los verdugos le preparan el ara de la cruz. Presenciemos esta dolorosa escena. ¿Cómo ha de morir desnudo arrancándole sus vestiduras que ya estaban pegadas a las llagas con tan horrorosa crueldad que con ese tirón yeren aún más la humanidad sufriente de Jesús? Le ordenan que se tienda sobre el lecho doloroso y Él obedece. La cruz es rugosa y dura. Su almohada sobre las punzantes espinas de la corona, sobre los bordes ásperos de la cruz están sus espaldas que son una sola profunda y dolorosa llaga. Se alza el martirio para clavar la mano derecha. Cae sobre ella grueso clavo cuya punta penetra las carnes, rasga los nervios y separa los huesos haciendo estremecer de dolor y gemir tristemente al divino mártir. Su cuerpo todo se retuerce de dolor en tan atroz martirio pero le aguarda otro tormento mayor para que la mano izquierda y los pies lleguen a los agujeros que de antemano había abierto el barreno. Los verdugos los atan con sogas y cuerdas y haciendo puntapié en la cruz y en el costado del mismo Señor tiran con tanta crueldad que los huecos todos de los brazos y el pecho se dislocan unos de otros con un sordo crujido y con dolores infinitos de parte del Señor. La piel del brazo y de los pies santísimos se han desollado quedando quedando al desnudo los huesos y la carne viva y se ha desgarrado la llaga del primer clavo con rasgura dolorísima los verdugos vuelven hacia abajo la cruz quedando su divina majestad boca abajo bien puedo decir yo soy un gusano no un hombre vergüenza de la humanidad desprecio de la gente como lo anunciara el salmista con sogas y escaleras levantan la cruz con la divina víctima y la dejan caer de golpe en el hueco que habían abierto de antemano que horrible estremecimiento como se ensanchan toda la llaga de los clavos y se recrudecen todas las del santo cuerpo que se brotan en sangre y tiñendo de rojo toda su humanidad oremos o amadísimo cristo crucificado me estremezco de dolor al pensar que yo soy la causa de vuestros indecibles tormentos ah señor perdonadme mis pecados causa de tan horrendos martirios permitidme señor que yo también me abrace con mi cruz y que siga con vos por la calle de la amargura y os acompañe en vuestras dolorosas caídas y en la amargura infinita que padecisteis permitidme que os consuele como la santa mujer verónica y las piadosas mujeres de jerusalén y que como vos ofrezca el sacrificio de mi vida al padre celestial al llegar a la cima de la santa montaña oh víctima adorable dejadme sentir el dolor de las punzantes espinas de vuestra corona y el tormento del lecho rugoso de vuestra cruz dejadme sentir el dolor de vuestros huesos que crujen dislocados y de vuestros nervios en horrible tensión dejadme sentir la humillación sin semejanza de dar con vuestro rostro en el suelo al remachar los clavos y ser pisoteado por los verdugos como un vil gusano oprobio de los hombres y desecho de la plebe quiero señor padecer con vos en la cruz de mi deber hasta morir dadme las gracias que para ello necesito y concededme el favor que vengo a pedir rendido a vuestras plantas benditas amén la tierra en su veloz carrera le permite al sol estar alumbrando en su zenit en este momento de aquel viernes santo el señor jesús es suspendido entre el cielo y la tierra en la cruz y desde esta altura en la colina del calvario de la ciudad santa contempla el universo entero empiezan las tres horas de agonía interminables de angustias mortales de atroces dolores y de inmensa resignación si recuesta su cabeza sobre el madero íncase más las espinas si la deja caer sobre los hombros duplicase el tormento porque lo lastima y lastima su cabeza si la inclina hacia adelante aumentase el peso de su cuerpo y ensancha más las llagas de sus manos y sus pies que ya se han agrandado bastante con el peso del cuerpo bien quisiera hallar un alivio a su dolor pero solo ven de redor suyo hombres sanguinarios y verdugos desalmados que se gozan en tan horrendo martirio eh tú que destruías el templo y lo construías en tres días sálvate a ti mismo bajando de la cruz únanse a este coro las burlas y sarcasmos de los príncipes de los sacerdotes que decían a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse el mesías el rey de israel que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos todos los que le veían y pasaban por el camino se burlaban de él como lo había anunciado el profeta isaías muchos siglos antes ofrecí la espalda a los que me golpeaban mis mejillas a los que tiraban mi barba no oculte la cara ante los insultos y salivazos así mismo lo había anunciado el salmista todos los que me ven se ríen de mí hacen muecas menean la cabeza que hará el mansísimo cordero empleará el poder divino para bajar de la cruz y librarse del tormento y de los escarnios o no ahí permanecerá el señor hasta morir entre tanto eleva su mirada hasta el cielo y exclama padre perdónalos porque no saben lo que hacen oremos o amadísimo cordero perdonadme también a mí por piedad yo bien sé lo que hago al ofenderos con mis culpas pues con ellas renuevo los tormentos de vuestra pasión y os crucifico de nuevo perdonadme mis pecados y permitid que os presente algún consuelo en vuestras dolorosas agonías y repare de algún modo las burlas sangrientas de vuestros enemigos dejad que yo reciba entre mis manos vuestra cabeza dolorida para que no se inquien más en ella las espinas para ello os presento las buenas obras que ayudado de vuestra gracia os prometo realizar dejad que se pose sobre mis hombros el dulce peso de vuestro cuerpo para que no se ensanchen más las heridas de vuestros pies y de vuestras manos y me embriague con la sangre preciosa que de ellas brotan dejad en fin que os dé todo mi amor y todos mis afectos y os rindan mis bendiciones y alabanzas para reparar así las burlas y blasfemias de los letrados y sacerdotes de la plebe sanguinaria que se complace en vuestros horribles sufrimientos también a mí como a ellos dadme vuestro perdón misericordioso y concededme la gracia que os pido primer gozo una cruz rugosa y dura te presenta dios amado a morir clavado en ella te condena el cruel pilato tú la abraza suspirante salve cruz para salvarnos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derrama en getsemaní oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la flagelación oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la coronación oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la crucifixión o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre de tu abierto corazón o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre por tu cruz y tu pasión o señor de los milagros hoy atento mi oración segundo gozo a la víctima divina los verdugos enclavaron sobre el ara sacrosanta con atroces duros clavos el cordero sin mancilla se alza ya crucificado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en la tierra como en el cielo en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como 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 en como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 crucifixión o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre de tu abierto corazón o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre por tu cruz y tu pasión o señor de los milagros hoy atento mi oración tercer gozo se estremece entre torturas todo el cuerpo ensangrentado de las llagas que se ensanchan sangre en hilos va brotando y a las burlas de la plebe él responde perdonarlos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo en la tierra como en el cielo en la tierra como en el cielo no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino ágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino ágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino ágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derrama en getsemaní oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en getsemaní oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la coronación oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en getsemaní oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre de tu abierto corazón oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre por tu cruz y tu pasión oh señor de los milagros hoy atento mi oración cuarto gozo tal perdón a tanta afrenta ladrón dejo abismado y contrito llora y clama dadme el cielo cristo santo el cordero le responde hoy felices al cielo entramos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy danos hoy nuestro pan de cada día danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén amén padre nuestro que estás en el cielo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derrama en getsemaní o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la flagelación o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la coronación o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la crucifixión o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre de tu abierto corazón o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre por tu cruz y tu pasión o señor de los milagros hoy atento mi oración quinto gozo entre nube de tristeza madre santa está llorando o mujer es juan tu hijo te lo doy en duelo tanto y a ti juan te doy mi madre son sus hijos los humanos cristo me acerco a tu altar lleno de temor por mis pecados pero también lleno de confianza porque estoy seguro de tu misericordia tengo conciencia de que mis pecados son muchos y de que no he sabido dominar mi corazón y mi lengua por eso señor de bondad y de poder con miserias y temores me acerco a ti fuente de misericordia y de perdón vengo a refugiarme en ti que has dado la vida por salvarme antes de que llegues como juez a pedirme cuentas señor no me da vergüenza descubrirte a ti mis llagas me dan miedo mis pecados cuyo número y magnitud sólo tú conoces pero confío en tu infancia el buen ladrón cuya mirada se ha encontrado con los ojos profundamente doloridos de maría y cuyo corazón se había sentido conmovido por la gracia al ver la paciencia inalterable de jesús no obstante las horrendas burlas de la multitud y del mal ladrón volviese a este y le respondió diciendo ni siquiera temes a dios tú que estás en el mismo suplicio lo nuestro es justo pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos pero este no ha hecho nada malo un estremecimiento dolor de sus pecados conmovió su pecho sintió una oleada de amor y de compasión hacia su divino compañero en quien reconoció en este instante al divino mesías volviese a él y con la más humilde confianza le dijo jesús acuérdate de mí cuando vengas como rey este ladrón afortunado dice san león magno este criminal que muere con un patíbulo infamante es el primer profeta el primer evangelista el primer mártir el primer confesor de jesucristo y fue tan grande su fe tan firme su esperanza que mereció escuchar esta admirable promesa te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso oremos o salvador del mundo en vuestras manos están puestas las llaves de david y para abrir con ellas la eterna mansión abrirme por piedad a mí también como al feliz ladrón las puertas del cielo que cerraron mis pecados y cerrarme la del infierno que por ellos he merecido yo también siento en mi alma como el compasivo buen ladrón las injurias y blasfemias que contra vos dirige el mundo corrompido sobre todo en esta época de incredulidad y apostasía siguiendo el ejemplo del ladrón empedernido los blasfemos de hoy se ríen a carcajada frente a vuestra imagen ensangrentada se burlan de vuestra doctrina y pisotean vuestras verdades y vuestros preceptos morís en esa cruz por ofrecer la salvación a todos los hombres así no todos los hombres acepten el regalo de tu redención y rechacen hasta la muerte las bendiciones del cielo aún hoy los blasfemos que siguen despreciando vuestra sangre y vuestra muerte hacen irrisión de vuestra infinita paciencia y os maldicen el mal ladrón prosigue blasfemando a pesar del llamamiento amoroso de la gracia del divino sacerdote que muera a su lado a pesar de las admoniciones caritativa de su compañero de suplicio muere renegando no permitáis señor de los milagros no permitáis tamaña desgracia para este vuestro siervo que implora vuestra piedad siéntame interior la dulce mirada de maría dolorosa el profundo pesar de haber os ofendido y logre escuchar a la hora de la muerte las dulcísimas palabras que dijiste salvo en ladrón te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso concédeme además o señor de los milagros la gracia que vengo a implorar a vuestros pies benditos amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino 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 venga a nosotros venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino venga a nosotros como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Oh Señor de los milagros, hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derrama en Getsemaní Oh Señor de los milagros, hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la flagelación Oh Señor de los milagros, hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la coronación Oh Señor de los milagros, hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en Getsemaní Oh Señor de los milagros, hoy atento mi oración por tu preciosa sangre de tu abierto corazón Oh Señor de los milagros, hoy atento mi oración por tu preciosa sangre, por tu cruz y tu pasión Oh Señor de los milagros, hoy atento mi oración Sexto gozo Se oscurece el firmamento En tinieblas el calvario Sus pupilas moribundas alza el cielo Suspirando Padre mío, Padre mío ¿Por qué me has abandonado? La reina de los mártires está junto a la cruz Bañada en lágrimas, pero de pie Como una roca inconmovible Entre las tempestades del mar de sus dolores En su alma destrozada experimenta Todos los tormentos que su hijo está padeciendo Tormentos que unida a él Sumo sacerdote y víctima divina Ofrece al Padre Celestial Para rescate del mundo pecador El momento es solemne Al tiempo mismo Que el cielo empieza a encapotarse Se nublan los ojos divinos del mártir Y palidece su rostro La madre le dirige Una mirada de infinito dolor Retornásela el hijo amado Dejando caer sobre el manto de la dolorosa Con un hondo suspiro Dos lágrimas de sangre ¿Qué miradas aquellas? Dios Santo Las miradas del hijo moribundo Y de la madre adolorida Hijo mío Exclama la Virgen En un arranque de suprema angustia Y esconde entre sus manos El rostro virginal Soy osando Mujer Responde Jesús Señalando a Juan Ahí tienes a tu hijo Después dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Oh mujer La más afligida de todas las mujeres Oh tú La de más tierno y amante corazón La más compasiva de todas las madres Torna madre mía Hacia el discípulo amado Y en su persona Hacia todos los hombres Esa ternura infinita Ese amor sin límites Ese cariño inmenso de tu corazón de madre Así habla Jesús Qué rico testamento Nos da por madre a su propia madre Contempla cristiano Estas dos víctimas Jesús y María Estas dos hostias de un mismo sacrificio Ofrecidas sobre el mismo altar Su amor de madre Le hace sentir en sus sienes Las espinas punzantes En sus manos y en sus pies Las horrendas rasgaduras De los clavos en su cuerpo Las heridas de la flagelación En su boca Los horrores de la sed Que abraza las entrañas de su hijo Y en su corazón Las atroces injurias De los que lo insultan Blasfeman Y se burlan de él Adoremos con amor y gratitud Al divino Redentor Y en su prueba de amor A nuestra benditísima madre María Y hagámosle la ofrenda De todo nuestro ser Oremos Oh reina de los dolores Y madre mía dulcísima Quien pudiera en esta hora De infinito dolor para vos Compartir vuestra pena Y amaros hasta morir Vuestro consuelo Era el hijo del amor Que aunque pendiente del madero Era vuestro tesoro Era vuestra alegría Era vuestro corazón Y vos aires para él En el abandono doloroso De los suyos El bálsamo consolador Que suaviza la herida De su alma divina En la agonía suprema De la desolación Vos madre mía Fuerte como la columna De granito Ante los vendavales Del desierto Estáis al pie Junto a la cruz Llorosa y afligida Ofreciendo al padre El infinito dolor De ver crucificado Al más santo De los hijos De los hombres Pero no aguantabais Madre querida Que vuestro único tesoro En el mundo En un exceso De amor a los mortales Se resignara A desprenderse De su madre Por darnosla A nosotros Hea madre mía Querida Yo no puedo Escuchar estas palabras De vuestro hijo Y contemplar Vuestra amargura Infinita Sin sentir En mi pecho El incendio Del amor más puro Hacia vos Dejadme pues Madre querida Dejadme que me acerque A vos Me postre A vuestras plantas Virginales Me abrace A vuestros pies Benditos Y deposite En ellos En beso De amor Todos mis afectos Filiales Hacia vos Y toda mi gratitud Porque me aceptasteis Por hijo Al pie de la cruz Vos sois Mi madre Jesús Os dio A mi En herencia Al morir Muestra Que lo sois En efecto Y reciba En vos Mis preces El que nació El que nació De vos Y murió Por mí Oh Señor De los milagros Por la espada De dolor Que atravesó Al pie De la cruz El corazón Bendito De vuestra Madre dolorosa Dignaos Escuchar Mis súplicas Y concederme La gracia Que por su intercesión Os pido Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derrama en getsemaní o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la flagelación o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la coronación o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la crucifixión o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre de tu abierto corazón o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre por tu cruz y tu pasión o señor de los milagros hoy atento mi oración séptimo gozo secas tiene las entrañas en sus venas desangrando todo el mundo de las almas con los ojos abarcando tengo sed muriendo exclama tengo sed de mis amados jesús se ha desprendido ya de lo que más se puede amar sobre la tierra la madre y qué madre fue maría para jesús con qué ternura lo envolvió en los pañales del pesebre lo estrechó sobre su pecho amante y lo bañó con sus lágrimas como lo cuidó durante su infancia y convivió con él en su juventud que celo por ayudar a su hijo divino en los tres años de su predicación con qué amor singular lo acompañó hasta la cima del calvario sin temor a diferencia de los apóstoles a la furia de los verdugos de su hijo pues de esa madre incomparable de lo único que tiene sobre la tierra se desprende jesús moribundo para darnos la inherencia y así poder decir nosotros con todo el corazón maría madre mía pero qué horrible soledad para jesús su corazón divino ha quedado en la más completa desolación abandonado del cielo y de la tierra uno de sus discípulos lo traicionó otro lo negó y los demás lo abandonaron las multitudes que colmó de beneficio se volvieron rabiosas contra él y pidieron su muerte entre insultos y blasfemias los ángeles que cantaron gloria en el pesebre y aún el ángel consolador de getsemaní ha volado al cielo para no presenciar el horrendo de incidio y al fin se despidió hasta de su propia madre la tierra lo ha desechado y no tiene donde posar su planta bendita por eso pende de tres clavos el cielo está duro y sus dolores como la roca del calvario y no lo recibe todavía porque no ha consumado aún el sacrificio qué horrible soledad qué amargo cáliz jesús eleva al cielo sus miradas moribundas pidiendo al padre algún consuelo una gota siquiera para su desolado corazón y el padre no le responde la humanidad santísima acude a la divinidad del verbo y la divinidad se esconde desolación horrenda en medio de aquella incomparable pena eleva al cielo esta lánguida mirada y lanza un grito suplicante dios mío dios mío porque me has abandonado o dios mío ayudarme al contemplar este misterio a compadecerme de esta espantosa desolación de tu hijo nuestro redentor regaladme el dulce consuelo de tu compasión para comprender al hombre cuando sufre y muere oremos o abandonado jesús como quisiera en esta hora de desolación para vuestro afligido corazón poder haceros grata compañía pero qué podré dios mío si mis pecados son precisamente la causa de vuestro universal abandono os abandonaron los apóstoles las multitudes que os seguían asombradas de vuestra sabiduría y de vuestros milagros se han tornado en acusadores y enemigos los ángeles que os hacían compañía en el pesebre cantando vuestra gloria y los que en el desierto y en que se maní os consolaban os han abandonado también y habéis renunciado a los consuelos de vuestra santísima madre la única mujer fuerte en la tempestad por amor a los hombres hasta la luz del cielo encapotado huye de vuestra presencia por no iluminar tal vez aquel cuadro sangriento de un dios crucificado y moribundo también la luz de vuestros ojos que se apaga por momentos y la luz de vuestra vida que se extingue empieza a abandonaros y de ello no os quejéis pero no podéis sufrir en silencio o cordero solitario el aparente abandono de vuestro padre quien parece alejarse también de vuestro lado porque en aquel instante no ve únicamente en voz a su hijo amado en quien tiene puestas todas sus complacencias sino que en tu humanidad doliente está asumiendo el pecado de todos los hombres cumpliéndose así lo anunciado por el profeta andábamos todos errantes como ovejas cada uno por su camino y el señor cargó sobre él todas nuestras culpas igualmente el salmista lo había anunciado después de una vida de amarguras verás la luz comprenderá su destino mi siervo el justo traerá a muchos la salvación cargando con las culpas de ellos ese aparente abandono de vuestro padre os arranca ese grito de suprema desolación dios mío dios mío porque me has abandonado grito que prolonga el dolor y el abandono de todo hombre olvidado despreciado y sufriente grito que expresa con exactitud todo lo dicho por el salmista por este abandono mortal y por vuestra angustiosa soledad os pido jesús mío que no me abandonéis ni en el tiempo ni en la eternidad y me concedáis la gracia que confiadamente solicito de vuestra bondad amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derrama en getsemaní oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la flagelación oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la coronación o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la crucifixión o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre de tu abierto corazón o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre por tu cruz y tu pasión o señor de los milagros hoy atento mi oración octavo gozo más espesa en las tinieblas que rodean el calvario ruge el trueno el viento brama vanse huyendo los soldados voz potente clama entonces todo está ya consumado la desolación de jesús se agravaba por el silencio funerario que se cernía sobre la cima del calvario sólo se oían los suspiros de la virgen dolorosa y de las santas mujeres y los gemidos de la víctima con el sonido de las gotas de sangre que caían sobre la roca tal como lo expresa el salmista en estos momentos se cumplen en jesús estas palabras tengo la garganta seca como una teja y la lengua se me pega al paladar me has hundido en el polvo de la muerte el maestro divino tiene las venas desangradas encendidas las entrañas una sed devoradora le quemaba el pecho su lengua bendita su garganta y sus entrañas no habían escapado a la furia tiránica de sus enemigos ninguna parte de su humanidad se escaparía al dolor proporcionándole más sufrimiento al mártir moribundo en el rictus propio de la muerte que se aproxima jesús exclama tengo sed pero esta sed material del divino agonizante no era más que una imagen de esa otra sed devoradora que quemaba su corazón divino sed de la salvación de los hombres sus ojos divinos se iluminaron de pronto con destellos celestiales dejan sus miradas los confines de su patria y se extienden más allá de los mares hasta españa donde termina europa y prosiguen por el atlántico hasta las naciones americanas que en los años futuros serán suyas envuelve en sus pupilas la redondez de toda la tierra y la sucesión de los siglos por venir y contempla los millones de seres humanos que pueblan la tierra y que él redime en ese instante y siente que por ellas por salvarlas se enciende en ardorosa sed su pecho y exclama tengo sed si sed de amor sed de salvar los millones de seres humanos que pueblan el globo sed de hacerlos felices de llevarlos al cielo sed de glorificar a su padre sed de salvar a todos los pecadores por quienes padece hasta morir oremos jesús bueno jesús sediento quien me diera calmar esa sed que abraza vuestras entrañas pero ni aún lo pudo vuestra santa madre a quien no se le permitió siquiera el consuelo de humedecer con una flor empapada en agua vuestros labios quemados por la sed hubo de ver si era crueldad refinada del verdugo que humedeció una esponja en hiel y vinagre y la acercó a vuestros labios sedientos más si no puedo calmar vuestra sed material permitidme señor que yo ayude a calmar vuestras dientes sed de la salvación de los hombres trabajando en la medida de mis fuerzas por su salvación empezando por la mía propia quiero pues amado mío cumplir con la mayor fidelidad vuestros divinos mandamientos y las obligaciones de mi estado quiero vivir en vuestra santa gracia y preferir la muerte antes que cometer un solo pecado mortal quiero trabajar en las obras sociales de caridad cristiana y en la gran necesidad de las misiones para cooperar así a plantar vuestra cruz en los pueblos que aún no os conocen ni os siguen y en esta forma colaborar en la difusión del evangelio en todo el mundo para que seáis conocido y amado de todos los hombres y se calme así esa sed devoradora que os consume de salvar a todos los hombres dadme vuestra gracia para cumplir estos propósitos y concededme el favor que en esta novena os pido amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por tu preciosa sangre derrama en la pasión oh Señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derrama en Getsemaní oh Señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la flagelación oh Señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la coronación oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la crucifixión oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre de tu abierto corazón oh señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre por tu cruz y tu pasión o señor de los milagros hoy atento mi oración noveno gozo se estremece el universo todo el orbe horrorizado se cuartean las montañas está jesús agonizando o mortales por vosotros muere el hombre dios crucificado a la queja dolorida salida del pecho encendido de jesús tengo sed corresponden los verdugos acercando a sus labios una esponja empapada en hiel y vinagre brebaje amarguísimo que atormenta su lengua sin calmar su sed cristo había venido del cielo a salvar lo que había perecido y para ello había desempeñado el oficio de maestro enseñando su celestial doctrina y el oficio de redentor derramando su sangre y entregando su vida en expiación en la tarde llegando la noche del primer jueves santo había instituido su eucaristía misterio de fe y de amor dejaba formados e instruidos sus apóstoles columnas de su iglesia y predicadores de su evangelio ya se habían cumplido las divinas profecías que se referían a su venida al mundo a su predicación y a su muerte así como estaban ya satisfechos los deseos de los patriarcas y las promesas hechas adán y eva en el paraíso terrenal pondré en amistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya ella te herirá en la cabeza pero tú las puertas del cielo se han abierto de par en par y las del infierno se cerraban su cruz alzada en medio de los siglos recogía los suspiros del pasado y llenaba las aspiraciones del porvenir en una palabra había cumplido en todas sus partes su divina misión entonces exclamó todo está cumplido una vez rota por el pecado de adán y eva la enemistad con el creador este propone restablecerla poniendo una enemistad con respecto al demonio todo este propósito divino se está cumpliendo en estos momentos el rostro moribundo se contrae en convulsiones mortales y se torna más lívido el cuerpo sacrosanto se deja caer sobre los clavos desmadejado las últimas gotas de sangre ruedan lentamente sobre el madero el corazón ya no palpita los ojos se apagan en el último estertor de la agonía y los labios se entreabren para dejar escapar el último suspiro pero es dios y va a dar de ello su última prueba de repente alza su cabeza mira al cielo incorporarse sobre los clavos y exclama con voz poderosa padre en tus manos encomiendo mi espíritu inclinó se de nuevo sobre su pecho y expiró padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eres en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eres en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derrama en getsemaní o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la flagelación o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la coronación o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la crucifixión o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre de tu abierto corazón o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre por tu cruz y tu pasión o señor de los milagros hoy atento mi oración décimo gozo ves cristiano el santo cuerpo a la luz de los relámpagos ves el hierro que se hunde en su pecho sacrosanto ves la sangre que encascada de la herida está brotando padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derrama en getsemaní o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la flagelación o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la coronación o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre derramada en la crucifixión o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre de tu abierto corazón o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre por tu cruz y tu pasión o señor de los milagros hoy atento mi oración décimo primer gozo por tu cruz jesús querido por tu cuerpo tan llagado por la herida de tu pecho de tus pies y de tus manos por tu sangre y por tu muerte tus perdones imploramos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo en la tierra como en el cielo en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Señor de los milagros, hoy atento mi oración Por tu preciosa sangre derrama en Getsemaní Oh Señor de los milagros, hoy atento mi oración Por tu preciosa sangre derramada en la coronación Oh Señor de los milagros, hoy atento mi oración Por tu preciosa sangre derramada en la crucifixión Oh Señor de los milagros, hoy atento mi oración Por tu preciosa sangre de tu abierto corazón Oh Señor de los milagros, hoy atento mi oración Por tu preciosa sangre, por tu cruz y tu pasión Oh Señor de los milagros, hoy atento mi oración Décimo segundo gozo De tu cruz y tu martirio danos parte, Cristo amado No nos niegues tu clemencia, y nos lleves de tu mano Hasta el cielo venturoso, y con tu gloria embriáganos En el momento en que Jesús entregó su espíritu al Señor Se estremeció hasta en sus cimientos todo el orbe de la tierra El sol negó su lumbre, y una oscuridad de noche sin luna Y sin estrellas se envolvió al mundo Abrieronse las rocas y chocaron unas contra otras Las cruces del calvario se balancearon como flechas que se clavaban en el blanco Los sepulcros devolvieron sus muertos quienes vagaban como fantasmas envueltos en sus blancos sudarios La cortina del templo se rasgó en dos de arriba abajo Y las gentes aterradas guardaban un silencio de muerte Ante aquella conmoción pavorosa de la naturaleza Y el oficial romano que estaba frente a Jesús Al ver que había expirado de aquella manera dijo Verdaderamente este hombre era hijo de Dios Y todos se daban golpe de pecho Implorando al cielo misericordia Solo la bendita madre de los dolores Juan y las santas mujeres permanecen en la santa montaña María está abrazada al leño santo Y lloran con ella sin consuelo sus fieles compañeras De pronto en medio de las sombras que se alejan Aparece la figura de un soldado que se adelanta sigilosamente Armado de una lanza Las piernas de los ladrones acaban de ser destrozadas Con masas de hierro para acelerar su muerte Pero Jesús está ya muerto Y se cumple la profecía De que ninguno de sus huesos Será quebrantado Llega el soldado Y acercando a Jesús la lanza Hunde la sin piedad Y atraviesa Su adorable corazón Del cual manan al punto Las últimas gotas de sangre Que se habían refugiado Entre los pliegues De su amante corazón ¿Quién podrá decir lo que sufrió María? Al ver que el furor de los judíos Se ensañaba contra su hijo divino Hasta el punto de herirlo Después de muerto Lo dice San Bernardo Misterio de amor Jesús Ya no estaba ahí Para sentir el golpe Pero la madre divina Sufrió en su corazón La cruel puñalada Se abría Así un refugio al pecador En el propio corazón de Dios Oremos Oh madre del amor Y del dolor Madre mía querida Decidme cuál fue la pena De vuestro corazón Al ver al soldado Que no respetando ya El cuerpo muerto De vuestro hijo Se llega hasta él Y le clava Sin compasión La lanza Hasta abrirle Su divino corazón También el vuestro Madre querida Se rasgó con infinito dolor Con pena inmensa Con un torrente de lágrimas No en vano fueron Las palabras proféticas Del anciano Simeón Y a ti misma Una espada Te atravesará el corazón Oh amado Señor de los milagros Recibid las incomparables penas De vuestra Santísima Madre En descuento De mis muchos Y grandes pecados Y por el amor Que le tenéis Guardadme durante mi vida Y sobre todo En la hora de mi muerte En esa Santísima llaga Que abrió la lanza De vuestro Benditísimo corazón No se contentó Vuestro amor Con que fueran Rasgadas Vuestras espaldas Con los azotes Taladradas Vuestras sienes Con las espinas Traspasados Vuestros pies Y vuestras manos Con los clavos Amargada Vuestra lengua Con la hiel Y lastimados Vuestros oídos Con las blasfemias Sino que permitisteis Que fuera abierto Vuestro costado Y herido Vuestro corazón Para que yo Encontrara Refugio seguro Oh amadísimo Redentor mío Crucificado Con que os pagaré Vuestros dolores Los dolores Llore mis pecados Día dulce Madre mía Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos del mal Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Señor De los milagros Hoy atento Mi oración Por tu preciosa Sangre derrama En Getsemaní Oh Señor De los milagros Hoy atento Mi oración Por tu preciosa Sangre derramada En la flagelación Oh Señor De los milagros Hoy atento Mi oración Por tu preciosa Sangre derramada En la coronación Oh Señor De los milagros Hoy atento Mi oración Por tu preciosa Sangre derramada en la crucifixión o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre de tu abierto corazón o señor de los milagros hoy atento mi oración por tu preciosa sangre por tu cruz y tu pasión o señor de los milagros hoy atento mi oración o misericordia infinita que me habéis tolerado hasta aquí no me abandonéis por mi salud eterna estáis en esa cruz todas vuestras sacratísimas llagas están brotando misericordia boca adorable de mi salvador no me condenéis divinas manos de quien tengo todo lo que soy no me castigues permití señor que yo adore esos pies tan celosos en buscarme y en solicitarme corazón sagrado de mi salvador corazón siempre abierto a nuestra sincera conversión corazón siempre dispuesto a recibir al pecador recibid mis humildes suspiros escondedme en ese asilo inviolable en el día de vuestra cólera y haced que vuestra sangre misericordiosa caiga sobre mí para que lave todos mis pecados amén madre llena de dolor hacer que cuando expiremos nuestras vidas entreguemos en las manos del señor amén la bendición de dios unipotente padre hijo y espíritu santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y